Tengo una nota que no se ve Me pesan las shortas, me pesan los pies Me pesan las vacas, me pesan mujeres Vale, cojita, no compran nada bien No peses tus medias, me pesa tu ex Me pesa su culo, qué grande que es Lo bebo, lo bebo, lo tiro Me sirve, me sirve Otra vez, lo bebo, lo tiro, me sirve otra vez Lo bebo, lo tiro, me sirve otra vez Uh, mamacita en el club Está lloviendo shampoo Got no type, bitch Estoy que me siento resmoot, yeah Uh, mamacita en el club Está lloviendo shampoo Got no type, bitch Estoy que me siento resmoot, yeah Tengo una nota que no se ve Me pesan las shortas, me pesan los pies Me pesan las vacas, me pesan mujeres Vale, cojita, no compran nada bien No peses tus medias, me pesa tu ex Me pesa su culo, qué grande que es Lo bebo, lo bebo, lo tiro Lo tiro, me sirve, me sirve otra vez Lo bebo, lo tiro, me sirve otra vez Lo bebo, lo tiro, me sirve otra vez Oh, mamacita en el club Está lloviendo champú Got no die, bitch Estoy que me siento resmoo, yeah Mamacita en el club Está lloviendo champú Got no die, bitch Estoy que me siento resmoo, yeah